40 Reflexiones para Encontrar la Paz Interior La vida es como un libro. Cada día es una página en blanco. Tienes el poder de escribir tu propia historia. 41 No esperes a que llegue el momento perfecto. Haz que cada momento sea perfecto. 42 La felicidad no es un destino. Es un camino que se recorre con amor y gratitud. 43 Siempre habrá obstáculos en el camino, pero depende de ti decidir si te detienes o los superas. 44 No importa cuántas veces te caigas, lo importante es levantarte y seguir adelante con más fuerza. 45 La vida es un regalo. Aprovechala al máximo y haz que cada día cuente. 46 No te preocupes por el futuro. Confía en que todo saldrá bien y disfruta del presente. 47 Cada día es una oportunidad para crecer, aprender y ser mejor. 47 La vida es como un jardín. Debes sembrar semillas de amor, esperanza y felicidad para cosechar una vida plena. 47 El éxito no se mide por la cantidad de dinero o fama, sino por la felicidad y paz interior que sientes en tu corazón. 48 La vida no es fácil, pero si la enfrentas con positividad y seguridad, podrás superar cualquier reto. 49 Cuando ves la vida con positividad, encontrarás la luz en medio de la oscuridad. 49 No temas a los retos. Son oportunidades para crecer y demostrar de lo que eres capaz. 50 La actitud positiva es el motor que te llevará a alcanzar tus metas y sueños. 51 Si tienes la confianza en ti mismo, podrás vencer cualquier obstáculo en la vida. 51 La vida está llena de sorpresas, pero siempre hay una razón para sonreír y seguir adelante. 51 La felicidad es un estado de ánimo, y puedes alcanzarla si te enfocas en lo positivo de la vida. 52 La vida es un camino lleno de altibajos. 52 Pero cuando tienes una actitud positiva, puedes disfrutar del viaje. 53 Siempre habrá momentos difíciles, pero nunca pierdas la fe en ti mismo y en tus habilidades para superarlos. 53 La positividad y la seguridad son la llave para abrir las puertas del éxito en la vida. 54 La verdadera felicidad se encuentra en la tránsula. 54 La tranquilidad es saber que somos buenas personas. 54 La bondad es la luz que guía nuestros pasos hacia una vida plena y feliz. 55 Ser una buena persona no es fácil, pero los beneficios son infinitos. 55 La paz interior solo se alcanza cuando somos capaces de perdonar y amar sin límites. 55 Una vida tranquila no es aquella sin problemas, sino aquella en la que somos capaces de manejarlos con sabiduría. 55 La amabilidad es el camino hacia la felicidad y la armonía con el mundo. 55 La compasión es el corazón de la bondad y la bondad es el camino hacia una vida plena. 55 El éxito no se mide por la cantidad de bienes que poseemos, sino por la cantidad de buenas acciones que hacemos. 55 Ser una buena persona no significa ser perfecto, sino estar dispuesto a aprender y crecer. 55 La verdadera belleza se encuentra en la capacidad de hacer una diferencia positiva en la vida de los demás. 55 La ira es como una llama que consume tu propia paz interior. 55 No permitas que la rabia nuble tu juicio y te aleje de la felicidad. 55 El enojo es como una cadena que nos mantiene atrapados en la negatividad. 56 Cuando enojarse no es una opción. 56 La serenidad se convierte en una necesidad. 56 La ira es una tormenta que nubla la claridad de nuestro corazón. 57 La paciencia es la clave para desarmar la ira y encontrar la paz. 57 El enojo es un veneno que nos envenena a nosotros mismos antes de envenenar a los demás. 58 La rabia es un viento fuerte que apaga la llama de la esperanza. 58 La serenidad es la luz que ilumina el camino hacia la felicidad. 59 No permitas que el enojo te controle. 59 Encuentra la paz en tu corazón y serás libre. 59 Soy... 59 Soy de Dios.. 59. Gracias por ver el video.